Quédate aquí esta noche Será la última vez que te lo implore Quédate, ¿qué más podría pasar? Si él se llegara a enterar, lo va a tener que aceptar Quédate, te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiendes que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere y tú no le amas, le temes No entiendes que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos y puedes rehacerla a mi lado Quédate aquí conmigo Será una noche de amor y de delirios Quédate, te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiendes que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere y tú no le amas, le temes No entiendes que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate Un verdadero amor te espera Una nueva vida debes comenzar Quédate conmigo Y no tengas miedo Se aprovecha de tu cariño y tu bondad Y nunca te ha dado tu lugar Quédate conmigo Y no tengas miedo Será una noche inolvidable Llena de pasión, amor y delirio ¡Gracias! 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 Quédate conmigo Quédate conmigo No llores mi amor, será la última vez que te lo implore Quédate conmigo y no tengas miedo Es que nada te impide ya dejarlo, quédate a mi lado Quédate conmigo y no tengas miedo